no vale, estamos en serio hola Maluma de Guillo, saludos es cierto que Kimi se queda saludos me van a hacer no consuman humo no es que me mandan a mi el mumitas, mumitas me mandan un video hacen publicaciones el humero el humero es el humedos gt502 diciendo que vendemos humo si nosotros vendemos humo pues que ellos saquen la información ellos quieren trabajar para la federación ellos se la chupan a la federación queda super pinche confirmado que hay medios de comunicación que tapan la información real y sale el periodista de contigo diciendo que porque no lloró no echa pin y la pinche la pisada gente salen a decir también que yo les dije no vean los videos que les digo porque la gente no ve los videos se la pasan masturbándose con videos de González se les pasan pensando que va a jugar con Guatemala Marcel Ruiz muchas cosas así de esa índole se las pasan viendo cosas así que González que un paraguayo chapín se la pasan viendo mierda en vez de ver las cosas que les decimos en vez de analizar que vean nuestros videos que les dije señores a Kimi lo van a hacer va a ser un linchamiento mediático contra Kimi ni dos días pasaron es que no lloró cuando Guatemala lloró cuando Guatemala eliminaron es que no lloró fíjate el presidente lo dijo el presidente el presidente dijo que Tena iba a ganar 30 mil ¿saben cuánto gana 60 mil? el presidente lo dijo el presidente dijo que iba a que traigan un patrocinador el presidente dijo que no tenía virus ¿te acuerdas de Guiño? Luisa me lo mandó esto ¿te acuerdas que el presidente dice que tenía COVID? que no podía presentarse en el comité olímpico ¿qué pasó 24 horas después? siempre son ¿entonces le van a creer a ese tipo que tiene un historial de mentiras? ah pero lo que digan es verdad sean más serios gente del medio a todos ustedes ya saben quiénes son a todos ustedes que le menten a la gente de Guatemala porque luego Guatemala por eso gana mala reputación por eso vienen los salvadoreños los hondureños panameños ticos a volarse de ustedes porque todos se la creen se la meten hasta las narices y ustedes creen esa mierda a mí no me meten responsable de esa mierda yo no quiero venderle zumo yo no quiero andar aquí tapando la verdad que no les quiero decir la verdad y que ponga un legionario en paraguayo para que se exciten no no le van a creer una persona que tenga un historial de mentiras o van a escuchar al jugador que el jugador es joven ya demostrado cosas en la cancha juega en un club importante o por hoy el mejor club de la MLS es el Cincinnati juega en ese equipo le van a creer a ese jugador que se ha partido la madre literalmente por Guatemala que eliminó a México o un señor más gordo que yo con una pluma que es millonario y hace lo que quiere a quien le van a creer si ustedes crean lo que ustedes quieren creer adelante pero esa misma gente que le está diciendo eso sabe más cosas que yo no sé y eso se los firmo se los firmo porque me ha llegado información a mí no me interesa hacer entrevistas a jugadores guatemaltecos a mí no me interesa ser amigo de la Federación de Guatemala a mí no me interesa ser vocero de una Federación ser scouter de una Federación no me interesa ni de El Salvador ni de Costa Rica no me interesa ser periodista profesional no me interesa nada de eso nada aquí le interesa no que que la espalda no aquí aquí yo el de guiño el maluma bueno por lo redundante el maluma el de guiño toda la gente que está en este canal nos pela la riata ser profesionales no somos no queremos trabajar gracias a Dios nosotros la única validación que queremos es de nuestro padre de nuestra madre y de Dios no que no queremos que nos valide ningún guatemalteco porque gracias a Dios como nos validan ustedes viéndonos checando los videos comentando es lo que más nos importa la verdad es lo que más queremos no queremos que yo